Mi querido, siempre contento de hablar contigo y al agrado de lo que dices de la peli, muy contento de que conversemos. Bueno, ¿cómo te sientes? Han pasado 10 años, tú has estado ocupadísimo, no has parado de trabajar en estos 10 años, pero la película sigue haciéndose su camino, es impresionante la vida que tienen estas películas y sobre todo en sus espectadores, en el público venezolano. Ayer la sensación general era qué ganas de volver a ver esta película que nos gustó tanto en su momento y que hayan pasado 10 años y que la película siga produciendo las emociones que produce, ¿no? Es súper conmovedor, es súper conmovedor porque uno como cineasta, uno quiere compartir una historia que a ti te mueva, que a ti te guste, que te emocione, que te conmueva y obviamente uno tiene el anhelo de que pase lo mismo con el público y esta película fue un fenómeno en nuestra cinematografía, la gente fue en masa a verla y duró nueve meses en el cine cumpliendo el promedio legal para mantenerse en la sala, al día de hoy es la película de terror más taquillera estrenada en nuestro país, no por competir con las venezolanas, sino con las propias producciones de Hollywood, The Exorcista, Sexto Sentido, la nuestra fue la gente en masa con una historia nuestra hecha por venezolanos, con un bajo presupuesto, con un director que yo en ese momento tenía 27 años y causó un impacto tan grande que además trascendió fronteras, que obviamente fue mi idea, debo confesarte, lo de hacer el reestreno, inclusive yo ayer me metí en Instagram y vi que Eugenio Derbez estaba también haciendo un reestreno de su película No se aceptan devoluciones que también cumple 10 años y yo creo que es muy importante que el arte, nosotros lo sigamos promoviendo, que los clásicos de nuestro cine, que los disfrutó toda una generación, pues ahora lo invitemos a que ese niño que tenía 5 años antes y ahora tiene 15 o el que tenía 10 y tiene 20 que ni siquiera la vieron, pues tengan la oportunidad de conectar con una película que sigue vigente, que tiene un giro increíble, que emociona a la gente y que de esa manera nuestras obras, no solo la mía, sino las de otros directores, puedan permanecer, trascender en el tiempo y el espacio y se sigan disfrutando por nuestra audiencia. Sin duda, sin duda, además es una movida que están aplicando incluso los grandes estudios, Disney en el marco de su celebración de 100 años va a reestrenar varios clásicos animados en pantalla grande para poderlos disfrutar, pero volviendo a tu película Alejandro, esta versión está remasterizada, yo ayer, te lo prometo, ya yo la he visto como 5 veces y aunque ya sabía todo lo que iba a pasar, conmigo eso siempre es fácil porque yo me asusto muchísimo, pero me sorprendí mucho de gente que ya la había visto, o sea, porque ves en la sala y ves las reacciones de la gente y se vuelven a asustar, aunque ya sabían lo que vienen, se vuelven a sorprender con los giros del final y dices, wow, qué efectivo es esto, porque es que hay giros de tramas que se nos quedan grabados para siempre, pero igual los volvemos a ver y pareciera que no pierden el efecto, ¿no? Absolutamente, bueno, yo he visto Sexto Sentido 30 millones de veces, Los Otros, Contacto, Back to the Future, o sea, eso es lo bonito de cuando una película de alguna manera te trae algo de luz, te transforma, te hace vivir una experiencia que tú no has vivido por ti mismo, pero ahora la tienes como si formara parte de ti, entonces, que eso haya ocurrido, que siga ocurriendo con gente que ya la vio, pues me emociona mucho y ahora, pues la apuesta es invitar a la gente joven para que también viva eso y esa obra forme parte de todos nosotros, porque es una obra también venezolana y que a la cual también se le hizo un remake coreano, ahorita me están buscando porque quieren hacer un remake chino, yo estoy desarrollando el remake americano, es una historia que creo que va a seguir dando de qué hablar en los próximos años. Eso, y además yo le recordaba al principio de la entrevista a la gente, más de 600 mil espectadores, 643 mil espectadores, para ponerlos en contexto, seguramente este año han estado cansados de escuchar los números que ha hecho Barbie en Venezuela, Barbie no ha llegado a este número, o sea, este número lo hizo una película venezolana y tú bien lo decías, compite con el género del terror que es muy fuerte en nuestro mercado venezolano y no hay una película que haya llegado a esta cifra como la casa del fin de los tiempos. Alejandro, para ponerle en contexto a la gente, el viaje que tú hiciste con esta película te llevó a festivales de género, te llevó a, bueno, estos remakes que hablabas en otros idiomas y estás todavía activamente trabajando en este remake en inglés, ¿no? Sí, absolutamente. Hubo algo que no te comenté desde que en esta versión remasterizada, pues nosotros lo que utilizamos fueron avances de tecnología y ahora el color luce precioso, más saturado, las sombras y las oscuridades, la fotografía creció muchísimo, al igual que el diseño sonoro, entonces es una experiencia nueva, si ya te gustó la película pero ahora quieres sentirte más envuelto en esa experiencia, con otro público, con los impactos emocionales que te puede generar el sonido, es el momento perfecto. Y en referencia al remake, pues sí, la idea es hacer una película que tenga un valor de producción mucho más grande, tratar de dar con actores reconocidos y bueno, por encima de todo eso, que una historia que nació en Venezuela, que ya le fue muy bien internacionalmente, esta vez pueda convertirse tal vez a un clásico más grande a nivel internacional, no por ego, sino porque la gente del mundo se conmueva con la historia, muchísima gente que a lo mejor yo estoy viviendo en México o en Los Ángeles, ahorita estoy en Uruguay, mucha gente no conoce la película y lo ideal es que cientos de miles, millones de personas puedan conocer esta historia que tiene esta fuerza porque ya nosotros lo vivimos y sabemos que tiene ese potencial y que además en Hollywood yo estuve trabajando con un estudio, ahorita los derechos los tengo yo, sigo trabajando con productores importantes, por ejemplo ahorita estoy trabajando con Kathy Conrad, estamos avanzando para que ella también produzca la película conmigo, ella fue la productora de la saga The Scream, que es uno de los iconos de terror del último siglo, entonces creo que va a pasar algo muy emocionante y si bueno ya quiere formar parte de eso pues encivesa con la obra original de donde nació todo. Tal cual y ahora que mencionas lo del sonido, yo lo rescato enormemente, o sea los sonidos, los sustos que pegaban esa sala, la verdad es que toda esa remasterización sí se nota y se aprecia pero a la perfección en esta nueva versión de la película. Alejandro aprovechando que te conectaste y que te escapaste de que estás ocupadísimo, viste y anunciaste por ahí, ya estás en pleno rodaje de tu tercera película, ¿qué nos puedes adelantar de este proyecto? Porque sé que estás súper metido en este rodaje. Sí, ahorita no mucho porque hay un acuerdo de confidencialidad pero solo te puedo comentar que es una película para la plataforma americana Tubi, que es la plataforma streaming más grande de Estados Unidos, de las gratuitas, y bueno es una historia que escribió, primera vez que no dirijo un guión escrito por mí, lo escribió un mexicano de increíble talento, Ricardo Avilés, y es una historia que promete mezclar drama con terror muy desgarradora, que se pronuncia en contra de algunos abusos y que la verdad emocionalmente sí, es desgarradora, es bastante impactante y bueno creo que con la madurez que he ido desarrollando como cineasta pues quiero seguir creciendo para que la película sea muy emocionante y toda esa experiencia también me la lleve al remake de La Casa. No, claro que sí, desde aquí estaremos muy pendientes de este proyecto y por último también quiero, me da curiosidad, porque tú mandabas ayer cuando pudimos ver la proyección de prensa, dejabas un mensaje donde hablabas bueno de todo el equipo que formó parte de esta película que creyó en ti en tu primer proyecto, ahora que han pasado 10 años y ese equipo que quizás está desperdigado en otras partes del mundo, trabajando en otros proyectos, han tenido oportunidad de bueno de alguna manera estar en contacto y celebrar este décimo aniversario de la película. Sí, el director de fotografía se emocionó con la colorización nueva y estuvo súper feliz, los productores, hay algunas personas que hasta nos han abandonado de este plano físico, Jacqueline Sousa y el maestro José Sousa que fueron coproductores, también tengo a Carlos Malavé en Colombia, hay una familia que tal vez no está físicamente en el mismo país, ya sabemos lo que ocurrió en nuestro país, pero estamos conectados espiritual y artísticamente y así queremos también estar conectados entre los venezolanos afuera y dentro de Venezuela, promoviendo y trabajando y haciendo arte y celebrando también los éxitos y las películas venezolanas que se están haciendo hoy en día, que se están estrenando, que se están filmando tanto en Venezuela como afuera, eso hay que apoyarlo definitivamente. Sin duda, Alejandro. Bueno, por último, invita a la gente a que no se pierda la Casa del Fin de los Tiempos en esta versión del décimo aniversario que ya a partir de hoy está en cartelera. Chicos, no se pierdan la película, a partir de hoy estamos en todas las salas de cine de Venezuela, les prometo que van a tener un viaje emocional impactante con unos giros increíbles para disfrutarla, para gritar, reírse e inclusive llorar, es una historia muy emotiva y que bueno, forma parte del ADN de nuestro cine, tiene un récord que nunca ha sido superado de las películas de terror más taquilleras y bueno, mi anhelo es que la disfruten los jóvenes y vean las cosas tan increíbles que podemos hacer. Yo la hice cuando era un chico de 27 años y bueno, cuando nos proponemos hacer los sueños, los podemos hacer realidad y los podemos hacer muy bien y que traciendan fronteras como esta película lo ha venido haciendo. Así es, y a nosotros nos llena de orgullo que vuelva a estar en cartelera y que bueno, los venezolanos tengan la oportunidad de volverla a disfrutar en pantalla grande. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo y bueno, por siempre traernos buenas noticias con tus películas. Gracias a ti, hermano. Fuerte abrazo. Igual para ti. Nosotros, bueno, ya saben, la invitación es eso. La Casa del Fin de los Tiempos está disponible ya en cines a nivel nacional para que puedan asustarse. Está a punto de empezar el mes de octubre, que es el mes oficial del terror. Así que qué oportuno que una película venezolana que ha aterrorizado a tantos espectadores, pues bueno, vuelva a la cartelera en estas fechas. Así que ya lo saben, la Casa del Fin de los Tiempos. Nosotros vamos a despedir ya esta primera hora. En la próxima parte nos conectamos de nuevo para hablar con Josué Benjamín, este artista plástico que ha sido todo un furor y una revolución con sus... Gracias.